La problemática de un día se arregla con dos y ciertas veces se arregla con tres, a veces cuatro, a veces cinco, a veces ninguno y otra vez cinco, seis, tres o dos. Son las problemáticas del día. 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 ¡Gracias! 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 Los libros me han hecho libre y también a todos vosotros. ¡Muchas gracias! No llegó a hipótesis. Se queda en teorema. La extraordinaria quema de la vida, inflamada por el azar enemigo. El rayo fulmina su aleatoriedad divina y dudosa. Y mientras tanto, recordar es ir olvidando la resistencia a ser otro que ya convive con la muerte, testigo de su falta de eternidad. Tengo un sueño largo y muy extraño. ¡Gracias! Tú me llevaste el brazo. Vamos muy elegantes. Y vemos a lo lejos que se va acercando un gran carro en llamas ¡Gracias! 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 El torrente de música El torrente de música por el que protestan los vecinos no logra disimular el abismal silencio que anida del alma! Los pies bailan incansables por mesas y sofás tratando de arrancar pedazos de vida al aire enrarecido al suelo pringoso, pero por dentro, y ellos lo saben, están muertos. Cuatro cocainómanos en un salón, ¿cuántas ilusiones rotas son? ¡Suscríbete al canal!